El gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, encabezó la reunión interinstitucional de seguridad pública en el municipio de Ciudad Fernández, en la que participaron mandos de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas. La reunión de coordinación se llevó a cabo en la presidencia municipal, en donde se dialogó sobre el cumplimiento en la certificación total de los elementos policiales en los exámenes de control y confianza. Acordaron la instalación de los consejos de coordinación de seguridad en el sector, los cuales sesionarán semanalmente y se estableció la implementación y coordinación de dispositivos de seguridad en seguimiento a las necesidades de los municipios de la zona media. Asimismo, indicaron que se generarán operativos conjuntos para la revisión de establecimientos nocturnos, máquinas, minicasinos y negocios de venta de autopartes usadas. Por último, todos los operativos se encontrarán coordinados en el Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputos C4 y se fortalecerán los apoyos para la instalación de videocámaras, principalmente en los municipios de Ciudad Fernández y Río Verde. En esta reunión estuvieron presentes Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel García Covarrubias, Procurador General de Justicia del Estado, Joel Melgara Redondo, Secretario de Seguridad Pública, José Luis Urban Ocampo, Director General de Seguridad Pública, Jorge Gutiérrez Fuga, Delegado de la CISEN, Jesús Juárez Hernández, Director de la Policía Ministerial del Estado, Rodolfo Grado Hernández, Comandante de la 12ª Zona Militar, José Jaime Padilla Gámez, Coordinador Estatal de la Policía Federal, Carlos Montiel, Representante de la CEMAR, Álvaro Eugía Romero, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Moisés Valerio López, Director del C4, Juan Guillermo Ramos Espinosa, Delegado de la Policía General de la República, Genaro Sandoval Plasencia, Mando Único Policial en la Zona Media, Sergio de la Torre, Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado, también estuvieron Alejandro García Martínez, Presidente Municipal de Río Verde, Rafael Araoviedo, Alcalde de Ciudad Fernández y Juan José Ortiz Azuara, Presidente Municipal de Ciudad Valles.